...un recurso suficiente y ustedes son incapaz de sacar adelante la nave Torroja o la nave Bonilla. Mire, decía Sócocles que la ciudad es gente, la ciudad son las personas, la ciudad es vida. No debemos olvidarnos nunca de que el objetivo de su gestión no puede ser ni su partido y tampoco deben ser otros objetivos, deben ser las personas, las propiedades y Madrid. Hay 4.000 personas que duermen en las calles en Madrid, hay 4.000 personas sin hogar en esta ciudad. Tienen que ir por las noches y ver cómo hay gente que coge comida, los cubos de la basura, que lo he visto yo aquí en centro y lo he visto en muchos distritos de Madrid. Hay que ver lo que está pasando en Madrid, hay que ver lo que pasa en la cañada real galiana, hay que ver que con la falta de aplicación de la ley de dependencia por la Comunidad de Madrid, siendo ustedes cómplices, han sido muchas las personas que han dejado de percibir el derecho que les asiste a una ayuda por la dependencia que están sufriendo. Necesitamos a su vez 70 nuevas escuelas infantiles en Madrid y que mil niños no tienen acceso a plazas públicas en esta ciudad porque el Ayuntamiento no lo hace, porque el Ayuntamiento se comprometió, porque el Ayuntamiento no quiere hacer lo que promete, que es lo que se va a hacer. Ni que hablar de cultura, Matadero, Conde Duque, recuerda, iba a ser el joven Gardner, el Pompidú, ¿dónde está? ¿Dónde está el Matadero? ¿Dónde está Conde Duque? ¿Dónde está el Pompidú? ¿Dónde está esa apuesta por la cultura de Madrid? Ayer discutíamos aquí de los compromisos adquiridos por el Partido Popular en referencia a la cultura de Madrid, o para un cine de la Gran Vía y la promoción política de la cultura de Madrid. Se ha ido cerrando y transformando cines y teatros. ¿Recuerdan ustedes que Hemingway decía que llegó a configurarse la Gran Vía como una mezcla entre el Pompidú y la Quinta Avenida? ¿Dónde quedará en esos tiempos ya? ¿Dónde quedará la protección en la ayuda física de la ciudad? ¿Dónde quedará la protección de este invitamiento a los creadores de la ciudad? Queda aquí. Y de ayer publicado en El Mundo, antes de ayer, el día 23, nace la plataforma del teatro. Un montón de creadores de esta ciudad que dicen en un documento que las instituciones madridas, tanto la comunidad madridas como el ayuntamiento, no ayudan a los creadores. Que un gran problema existente en la ciudad es que las instituciones no los defienden, que no los protegen, que no los ayudan. Y hablan durísimamente. Yo les invito a que le entre el artículo del Ayuntamiento de Madrid. Esta es la política. Y no estamos en contra de grandes eventos culturales. No estamos en contra de eso. Perdón, señor Lucas, igual que he hecho con el señor Pérez, yo estoy en 15 minutos, le doy 3 minutos para... No estoy en contra de esos grandes eventos culturales. Estoy a favor de que se extiendan por toda la ciudad. Hablan de igualdad, no aplican el tercer plan de igualdad, no lo ponen en marcha el tercer plan de igualdad. Quiero que se haga ese plan de igualdad, que se promocione la igualdad. Creemos que eso merece el 40.000 viviendas. Se lo propuso en la reunión que tuvimos. No se han puesto en marcha esas 40.000 viviendas de acceso digno hacia los pobres. No se protege voluntadero a la elección. Utilizan instituciones para la producción política personal del alcalde. Se han reducido armantemente las ayudas a cooperación al desarrollo. Ni que tiene el cambio climático de la contaminación conférica, de la falta de apoyo a las energías renovables y de la contaminación permanente de nuestra ciudad. Hemos reducido en espacios verdes y en árboles. Hemos reducido mucho la calidad de vida en esta ciudad. Por eso, en término, le propongo tres grandes pasos. Creo que, atendiendo a ampliar espacios de consenso que usted ha manifestado aquí, yo le propongo tres grandes pasos. Le reitero los que he ofrecido en su día, porque creo que son necesarios. Se lo reitero. Pero como entiendo que ese giro hacia el centro que usted está haciendo puede ser que pactar diez veces sea mucho, le ofrezco tres grandes pasos que creo que son imprescindibles. Creo que lean un diario del país, sin importe decirlo, que ayer hizo una encuesta preguntando a los vecinos cuáles eran los graves problemas. Y coinciden con el análisis que tenemos nosotros en tres graves problemas. La contaminación, el tráfico y la cohesión social. Creo que es necesario llegar a un acuerdo, un gran acuerdo en política medioambiental y sostenibilidad de la ciudad, en política de movilidad y, sobre todo, en política de cohesión social. Voy a leer dos cosas nada más, señor presidente, señor presidente de la Unión Europea. Le voy a decir que no encontraré en nosotros a gente dispuesta a perjudicar a Madrid, a desestabilizar el ayuntamiento con tal de sacarlo a usted del gobierno. No encontrará en nosotros a gente deseosa de que se muertan las cosas para que usted tenga que irse. Por el contrario, estamos convencidos de que los baileiros sabrán valorar mejor nuestro empeño y continuarán a mejorar nuestra ciudad. Y en este empeño, unas veces, nos encontrarán reconociendo sus aciertos y otras criticando con rigor sus desaciertos. Pero siempre interesados en que las cosas vayan mejor y cuanto antes. Y termino. Viaje a Ítaca. Le he escuchado decir, estoy preocupado. Luis ese machuco tardó 20 años en volver. Se fue a la guerra de Troya y cuando volvió, había pasado Luis. Había pasado 20 años. Lo mismo le sucede a usted en su primera teoría. Es el que lleva desde las pasadas elecciones. Yo le pido que vuelva y gobierne si los cantos de la sirena se lo permiten. Y no le atrapa en el camino. Señor Alberto, las responsabilidades políticas no deberíamos perdirlas los grupos de la oposición. Debería existir la sirena. Pero soy consciente de que este planteamiento es utópico. Usted ha abandonado su parte de una obra de independencia, ética, sentido crítico y condena de la corrupción. De otro, se entiende. Pero cuando afecta al propio ámbito, prefieren los canclerismos o incluso la crítica del denunciante. Acusándole de atacar a las instituciones, cuando no la propia democracia, identificación impusible en un Estado democrático y sin embargo, moneda corriente en cualquier dictadura. Muchas gracias.